Es dar una charla sobre mi trayectoria y en lo que estamos trabajando y cómo llegué hasta acá. Entonces esa es la parte que voy a aportar yo en las jornadas. Una trayectoria que ha tenido reconocimiento reciente del premio Bernardo José. Sí, sí, esta semana, el martes me entregaron el premio a la trayectoria Bernardo José, sí, así es. ¿Qué significó para usted obtener este reconocimiento? Bueno, realmente es muy importante porque es un premio nacional donde te reconocen no solo tus pares sino también el pueblo argentino para el cual le debo tanto porque gran parte de todo mi trabajo, prácticamente todo lo hice en la universidad pública y gracias al aporte de los argentinos he podido realizar muchísimas cosas. O sea que agradezco en general este reconocimiento sobre todo en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y recuérdenos cómo ha sido ese trabajo en la universidad pública, qué líneas de investigación ha abordado. Bueno, es un poco lo que voy a hablar dentro de un rato y el trabajo ha sido muy arduo. Yo llegué acá en el año 72, en octubre de 72, o sea cuando la universidad todavía funcionaba, las clases en el Colegio Nacional, después nos mudamos acá. Y bueno, formo parte de los que fundaron un poco las cosas, ¿no es cierto? Empezamos desde comprando hasta los tubos de ensayo, pintar mesadas, tener los primeros alumnos, todo eso, hasta donde hemos llegado ahora que realmente es muy importante porque nuestra universidad es muy reconocida a nivel nacional e internacional. Por último, profesora, ¿cómo ve la situación actual del sistema de ciencia y técnica? ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, en este momento estamos bastante desfinanciados, así que la gente todavía tiene entusiasmo, esperamos que venga el financiamiento. Es cierto que hay cosas sumamente importantes en este momento que solucionar, pero tenemos esperanza que sea solo una etapa. Hemos tenido muchas de estas y siempre hemos salido adelante, así que espero que esta vez también lo necesitamos, ¿no es cierto?